El pasado 26 de enero culminó el tiempo límite para que los asociados a la cooperativa León 13 de nuestro municipio escogieran a los delegados que lo representarán. Durante ese día, un comité electoral realizó los escrutinios correspondientes y dio a conocer el listado oficial en las instalaciones, página web y redes sociales de los delegados electos para la Asamblea 2024 y 2025. El día viernes 26 de enero a las 12 del día se cerraron las elecciones para delegados a la Asamblea General de 2024 y 2025 y posteriormente a las 2 de la tarde el comité electoral de la cooperativa León 13 que fue elegido por el Consejo de Administración hizo la parte de los escrutinios donde tuvimos una votación de 2.802 asociados de 6.667 asociados hábiles, lo que corresponde a un 42%. Muy buena participación para nosotros pues como cooperativa fue un éxito. Recordarles que estas elecciones se hicieron desde el día 9 de enero que hicimos la apertura hasta el día 26 de enero. Tuvimos por Guatapé postulados 53 asociados que postularon para ser delegados y por San Rafael tuvimos 27 postulados. Teníamos dos zonas electorales, Guatapé y San Rafael. De estos postulados de Guatapé de los 53 que se postularon, 33 se elegían por Guatapé y de los 27 que teníamos por San Rafael, 17 se elegían por San Rafael para completar un grupo de delegados de 50 delegados. Estos delegados son los que nos van a representar a todos los asociados en la Asamblea General de Delegados que se haría en el mes de marzo, tanto de este año 2024 como en el 2025. Allí pues los delegados van a recibir todo el informe financiero al corte de 2023 como también toda la gestión social y se va a llevar también la propuesta de distribución de excedentes. Entonces allí pues ellos tomarían como todas estas decisiones frente a toda esta parte financiera del 2023. Y su responsabilidad pues es representarnos a nosotros como delegados en esta Asamblea, puesto que ya las Asambleas Generales que hacíamos de asociados por la parte logística pues en el Coliseo ya se nos es un poco difícil, por eso a nivel del Consejo de Administración desde hace un par de años se tomó la determinación y se llevó a estatutos de que ya las Asambleas se siguieran haciendo por delegados. Entonces informarle a todos nuestros asociados, a la comunidad que ya se tienen el resultado pues de estas elecciones y ya se tienen los delegados y por los diferentes medios y por redes sociales pues se ha dado a conocer quiénes son nuestros delegados para la Asamblea. Es un ejercicio democrático que se hace desde la cooperativa de elegir y ser elegidos y estas personas que se postularon son personas con gran sentido de pertenencia, que les gusta toda esta parte comunitaria, de labor social y que se postulan, postulan su nombre sin ningún interés, sin recibir una comisión ni unos honorarios, simplemente es esas ganas, esa voluntad, ese sentido de pertenencia de quererles servir a la cooperativa, de querer prestar un servicio social. Eso es como lo que se pretende también desde los mismos delegados que son personas que con su voluntad y su interés de servir pusieron su nombre y eso es lo que van a hacer los delegados también, de hacer esta representación, de ser esa cara visible en la Asamblea General de Delegados. Gracias por ver el video.